Claro que sí, ayer el diario El Mercurio informaba que el periodista Matías del Río salía del programa Estado Nacional, el programa político más tradicional de Televisión Nacional, y se generó una tremenda controversia porque no se explicaban bien las razones. Durante esta jornada, Televisión Nacional sacó un comunicado, vamos a revisar parte de las frases más importantes de lo que tienen que ver con esta explicación. Ahí está el comunicado. Se trata, dicen, de la salida del Río del programa, de una definición estratégica que busca potenciar nuestros programas en medio de una exigente competencia televisiva. Pero, pero, se supo que los directores de oposición en Televisión Nacional se enteraron de esto prácticamente cuando ya estaba zanjado. Esto fue impulsado por los directores del oficialismo dentro del directorio de Televisión Nacional y reaccionaron también a esta jornada. Hay otro comunicado que revisamos, una frase que tiene que ver con esto que firman Pilar Vergara, Polín Canto, la exministra y Gonzalo Cordero. Esta decisión, dicen ellos, está motivada por razones políticas y por ello consideramos que constituye un daño enorme a la autonomía de la televisión pública y su esencial pluralismo. De hecho, pidieron reincorporar a Matías del Río al programa, pero perdieron en la votación interna. Y hubo reacciones esta jornada a propósito de el pluralismo y lo que pasa en Televisión Nacional. Nosotros creemos que fue por razones políticas. Yo no pienso como Matías del Río, pero estoy dispuesto a entregar toda mi fuerza y toda mi energía para que personas como él puedan expresarse y trabajar libremente. Esto es una decisión de un organismo autónomo y por tanto acusar de que aquí existe una suerte de intervencionismo por parte del gobierno me resulta del todo infundado. La polémica fue escalando a tal nivel que tuvo que salir a contestar la ministra Camila Vallejo, la secretaria general de gobierno que es el ministerio encargado de las comunicaciones del gobierno. Desestimó motivaciones políticas en esta definición. Nosotros no podemos referirnos al respecto porque tiene total y plena autonomía para tomar sus definiciones de programación, de conductores en los programas, etcétera, etcétera. Entonces, todo otro tipo de acusación que se ha levantado no es más que una instrumentalización política de una decisión que autónomamente toma Televisión Nacional y que fue sumamente clara, además, en su propia declaración. Claro, refiriéndose a la autonomía que tiene, claro, pero con directores que, como ya sabemos, se nombran políticamente, tienen que pasar por el Congreso y cosas. Claro que sí. Gracias, Álvaro. Buenas noches. Gracias, buenas noches.